Las memorias del príncipe Harry serán las primeras del acuerdo de cuatro libros con Penguin Random House por un valor de hasta 29 millones de libras y el trabajo final se guardará para después de la muerte de la reina, se ha afirmado. Las nuevas memorias del príncipe Harry son parte de un lucrativo acuerdo de cuatro libros, uno de los cuales no se publicará hasta después de la muerte de la reina, se ha afirmado, el anuncio del duque de sus ex esta semana de que había escrito unas memorias sobre la vida en la familia real es sólo la punta del iceberg, según expertos de la industria. Después de una especie de guerra de ofertas entre las editoriales, se entiende que la cifra final alcanzó los 29 millones de libras después de un punto de partida informado de 18 millones de libras, establecido por el propio Harry. El libro inicial, anunciado el miércoles, será lanzado por Penguin Random House el próximo año, coincidiendo con las celebraciones del jubileo de platino de su majestad. La esposa del duque, Meghan Markle, está lista para escribir una guía de bienestar como parte del contrato y él escribirá una segunda, mientras que se sabe poco sobre el título final o quién lo escribirá. Se dice que Harry, de 36 años, dirigió las negociaciones sobre el trato desde su casa en California con dos editores que, según se cree, volaron a Londres para reunirse con él. Otros luego participaron en una subasta en línea, se informó. El acuerdo llega con Harry y Meghan, de 39 años, que ya firmaron acuerdos de varias libras con Netflix y Spotify después de renunciar como miembros de la realeza en marzo de 2019. Una fuente de la publicación le dijo al Daily Mail que el estilo de negociación del príncipe era del tipo tómalo o déjalo. Los involucrados estaban realmente muy conmocionados por su enfoque, que fue mirarlos con frialdad y exponer sus demandas. 25 millones de dólares, explicaron. La fuente dijo que la parte más impactante del trato es que Harry esperará para escribir su segundo libro hasta que su abuela haya muerto. La gente empezará a preguntarse, naturalmente, ¿qué tiene? ¿A quién va a apuntar? Dijeron, agregando que parecía de muy mal gusto. Dijeron, agregando que parecía de muy mal gusto. Dijeron, agregando que parecía de muy mal gusto.